Bienvenidos a Hechos Internacionales, el lugar donde a diario puedes encontrar las mejores noticias en torno a Venezuela y el mundo. Y hoy despediremos el año 2019 contándoles sobre uno de los acontecimientos más controversiales ocurridos en el país en estos últimos días y que no ha dejado de ser noticia. Y es que este domingo 29 de diciembre, los militares sublevados contra la tiranía de Nicolás Maduro enviaron un mensaje tras ejecutar la que denominaron Operación Aurora en Santa Elena de Guaidén, Estado Bolívar. En el video que ha circulado en las redes sociales y medios de comunicación se pueden observar al primer teniente José Hidalgo, al teniente Franklin Caldera y al teniente Ruso Cárdenas dándole algunos mensajes al país. Hoy además de esto te traemos algunas imágenes que también se han filtrado en las redes y que nos muestran algunos eventos del alzamiento militar del pasado 22 de diciembre. De más de interesante están las noticias del día, así que no te muevas ni un segundo y no olvides compartir esta información con tus familiares y amigos. En el video que se ha hecho viral los militares desertores del pasado 22 de diciembre reiteraron al país que el régimen de Maduro no los ha desarticulado. Hermanos de la Fuerza Armada Nacional, conocidos históricamente como forjadores de libertades, llegó la hora de dejar el miedo a un lado y no seguir el beneficio personal del régimen. Rescatemos el honor de nuestra institución y dejemos que sean ellos que tomen las armas como dicen públicamente y que vengan a enfrentarnos. Igualmente los militares reiteraron que no existe una revolución que defender, pero si existe un pueblo que lo necesita. Por otra parte se dirigieron al país. Hermano venezolano que clama por su Fuerza Armada. Aquí estamos nosotros y daremos hasta nuestro último aliento de ser necesario para que el fragor de la batalla resuene por todos los confines de la patria. Con retumbos gigantescos de un trueno distante y despierte al bravo pueblo de Venezuela con el apetito insaciable de la libertad. Nos vimos obligados a hacer uso de la fuerza en tierra venezolana para defender y hacer respetar nuestra carta magna de quienes hoy tienen secuestrado los poderes públicos de la nación mediante el engaño y manipulación de sus leyes. Dijo leyendo un documento el militar que se identificó como José Hidalgo. Fuerza Armada llegó la hora de dejar el miedo a un lado y no seguir al servicio del personal del régimen de Nicolás Maduro. Rescatemos el honor de nuestra institución y dejemos que sean ellos mismos quienes tomen las armas como dicen públicamente y vengan a enfrentarnos. Durante el operativo del 22 de diciembre, los desertores robaron 120 fusiles del asalto y 9 lanzagranadas. Tras el asalto, algunos lograron escapar, mientras que otros fueron detenidos por las autoridades chavistas. Uno de los militares sublevados contra el régimen de Nicolás Maduro difundió este domingo fotos de la toma de un fuerte militar ocurrido el pasado 22 de diciembre en el marco de la Operación Aurora para la liberación de Venezuela. El primer teniente del ejército, José Rodríguez Araña, me pidió informar y divulgar que ellos ingresaron a Venezuela a cumplir una misión y la lograron. Escribió en Twitter Eduardo Vitar, coordinador general del movimiento de resistencia contra el régimen chavista rumbo a libertad. Entraron en cubiertos al fuerte militar de Santa Elena, sometieron al personal y se llevaron todas las armas sin causar daños. El episodio ocurrió el pasado 22 de diciembre en el Comando 5102, Escuadrón de Caballería de Santa Elena, en el sur del país caribeño. Las imágenes difundidas el domingo muestran a uno de los militares que lideró la operación, presuntamente José Rodríguez Araña, con el rostro cubierto y al personal del destacamento sometido. La divulgación de la foto se ocurre un día después que tres tenientes sublevados divulgaran un video en el que llaman a la Fuerza Armada Nacional a sumarse a la Operación Aurora. Los funcionarios, quienes se identificaron como Josué Hidalgo, Franklin Caldera y Ruso Cárdenas, aseguraron que las armas robadas al destacamento militar serán utilizadas para la protección del pueblo y desmintieron las versiones de la dictadura de Nicolás Maduro sobre un presunto plan orquestado en conjunto con países como Colombia, Perú y Brasil para generar un falso positivo que dé lugar a un enfrentamiento armado en Venezuela. Contradiciendo las palabras del ministro de Comunicación chavista Jorge Rodríguez y del propio dictador Nicolás Maduro, los militares sublevados indicaron que el asalto del pasado domingo estuvo ausente de cualquier participación política nacional e internacional. Venezuela pasa por momentos difíciles siendo los políticos los únicos responsables de estos hechos, sumiendo al pueblo a la miseria para que solo un reducido grupo se enriquezca a costa del ciudadano común. Los tenientes sublevados dijeron en ese mismo video que los equipos de seguridad sustraídos serían utilizados para la protección del pueblo y aseguraron que no fueron desarticulados pese a los dichos del régimen. La liberación de Venezuela por la única vía posible que ustedes eligieron apenas está comenzando, advirtieron. El video del que les hemos estado hablando fue difundido horas después de que el gobierno brasileño informara que los cinco militares venezolanos hallados en una reserva indígena y reclamados por Nicolás Maduro han iniciado los trámites necesarios para ser acogidos en el país como refugiados. Por el levantamiento, el gobierno de Maduro detuvo ya a 12 personas, incluidos el legislador opositor Gilbert Caro. Además, señaló la complicidad de Brasil, Perú, Colombia y Ecuador, países que rechazaron de forma casi inmediata las acusaciones. Este domingo, Hidalgo negó en su mensaje que los sublevados hayan recibido ayuda internacional o civil, según anunció. De lo contrario, no se hubiese logrado el éxito de la extracción de las armas. Además, rechazó que el grupo fue desarticulado pese a la detención de una docena de rebeldes, así como el deceso de un soldado partidario del régimen de Maduro durante el ataque. Esta fue una operación limpia, es decir, no hubo bajas de ningún funcionario activo, dijo. Se desconoce si el video fue grabado en territorio venezolano. Asimismo, queda por confirmar si los militares forman parte del grupo de cinco desertores que iniciaron un proceso de refugio diplomático en Brasil. El gobierno de Maduro rechazó esta misma jornada que Brasil otorgue el estatus de refugiado a los militares detenidos el jueves. Venezuela denuncia ante la comunidad internacional esta insólita decisión que confirma el patrón de protección y complicidad de gobiernos satélites de Estados Unidos para agredir la paz del país, dijo la Cancillería en un comunicado. Los cinco militares fueron localizados durante una patrulla de rutina el jueves en una tierra indígena de nombre San Marcos, ubicada en el norte fronterizo del estado Roraima, así lo informó Brasilia el viernes. Los efectivos fueron recibidos este sábado por la Fuerza Tarea Logístico-Humanitaria Operación Acogida, donde iniciarán los procedimientos para solicitar refugio en Brasil. La Cancillería y el Ministerio de Defensa de Brasil confirmaron el hecho en un comunicado conjunto. La operación acogida, liderada por un equipo multidisciplinario y ejecutado principalmente por militares, fue creada por el gobierno brasileño para atender el flujo creciente de venezolanos que emigran desde el país caribeño, cruzando la frontera terrestre que une a ambos países. Según este reporte oficial, los oficiales estaban desarmados y fueron conducidos a Boavista, capital de Roraima, para ser entrevistados. El comunicado emitido este sábado por ambos despachos no ofreció otros detalles, sin embargo, la asesoría de prensa de la Cancillería dijo no tener conocimiento de alguna comunicación formal proveniente del gobierno de Nicolás Maduro en relación al destino de estos cinco militares que Caracas acusa de haber asaltado un batallón en el sur de Venezuela. Finalmente y a pesar de todos estos acontecimientos, Nicolás Maduro se atrevió a asegurar este domingo 29 de diciembre que pese a las circunstancias que le ha tocado vivir en el año, ha tenido la absoluta y plena confianza en la moral y apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Mediante su cuenta en la red social Twitter destacó Maduro en la actividad de este sábado anunció que ha ordenado elevar los niveles de aseguramiento, vigilancia y capacidad de combate a todas las unidades militares del país. Ordené elevar los niveles de aseguramiento, vigilancia y capacidad de combate de las unidades militares del país, ha comunicado Maduro durante el mensaje de felicitación de fin de año a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nicolás Maduro también comentó que comenzó a activar los trámites diplomáticos necesarios con el fin de solicitar y facilitar la entrega de este grupo de ciudadanos para que rindan cuentas, así lo señaló en un comunicado difundido por Arriaza. El documento consideró a los cinco sujetos desertores del ejército como responsables materiales del asalto ocurrido el pasado domingo en una unidad militar en el minero Estado Bolívar, sur de Venezuela. En el hecho murió un uniformado y fueron robados fusiles de asalto y lanzagohetes. Seis militares fueron detenidos, Maduro responsabilizó a opositores entrenados en campamentos paramilitares de Colombia, respaldados por autoridades de Brasil y Perú, acusaciones que estos países niegan. Estaban desarmados y fueron conducidos a Boavista, capital del estado, donde están siendo entrevistados, indicó un comunicado conjunto de los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa. Y así, hemos llegado al final de este video, no olvides compartir y seguirnos. Esto fue Hechos Internacionales, chao, chao.